Estaba muy bien en ese momento que ya cuando tenía la cosa, ya listo, ya fue a escucharlo otra vez y vino, así lo es. Un poco estábamos leyendo este primer párrafo que quizás nos explique mejor. La función social de las prácticas musicales regionales, sus procesos de transformación y la pertinencia en los procesos de reconstrucción del tejido social, en el post-conflicto. Entonces digamos que ahí hay una cantidad de cosas complejas que se pueden dar para pensar diferentes cosas, esa es la idea también. Pero digamos que en el nivel más general el asunto estaría orbitando, rondando por allí en torno a la relación entre la música y el conflicto, que puede ser positiva, puede no serlo, es un terreno bastante ambiguo y la historia pues está llena de ejemplos en los que verdaderamente la cosa llega a ser tan paradójica como tan contradictoria, que uno dice realmente no se puede creer muy de entrada muy fácilmente que por si ya la música o una campaña o un plan, una política cultural que pretenda en torno a la música desarrollar un beneficio social, pues que en trazo ya va a ser así, eso no es tan así. Es muy interesante por ejemplo el caso del sistema venezolano, un modelo tan exitoso digamos de desarrollo orquestal, pero que de unos años para acá pues también con el colapso de la mano del colapso sociopolítico en Venezuela pues también empezaron a surgir bastantes aristas de lo que sucedía allí y en particular pues entonces hay que referirse al estudio muy detallado que hizo John Baker en Granos Cuervo, más cerca del sistema, un muy buen libro, hay una versión por allí que digamos no tan pirata en español, pero pues digamos que él estuvo, él considera que está esa versión y la revisaba, pues es una traducción oficial mejor no puedo referirme en esos términos, circula por allí, pero bueno pues también está el libro muy muy importante el libro para entrar a cuestionar todas estas cosas tan complejas que hay en torno a la relación entre la música y los conflictos pero bueno pues eso digamos a manera de introducción, por supuesto lo que nos vamos a referir acá es lo que vamos a estar hablando en torno a lo que sucede en nuestro país la primera pregunta así grandísima que nos planteamos para entrar en desarrollo en este conversatorio fue estamos en un posconflicto, digamos que estamos cubiertos por la etiqueta a un lado esa etiqueta lo pongo muy entre comillas porque tampoco es muy sencillo decir sí o no estamos en una situación pues bastante compleja la que se está viviendo en Colombia y tenemos pues dos invitados que en particular vienen de una región pues que no es tan fácil el asunto el maestro Mitzel Pacheco de San Juan de Urabá y también de San Basilio de Palenque entonces bueno pues vamos a entrar en conversación yo voy a limitarme mucho como a la palabra, pues tenemos cuatro invitados pues es más que suficiente, así que bueno pues vamos a empezar vamos a empezar Juan Sebastián les conoce al maestro Mitzel muy de cerca ellos estuvieron trabajando hace un momento cuando yo le preguntaba al maestro Mitzel sobre sus discos pues bueno pues aquí tenemos también a la persona que estuvo en la parte de la producción y bueno pues que también pues conoce de cerca del caso, así que no soy yo quien para introducir al maestro Mitzel así que primero que lo haga ahora que lo posee, pero pues dándole la palabra a usted también porque pues a su momento estamos problematizando un rato aquí Juan Sebastián en torno a lo difícil entonces que puede ser esa relación ¿qué hago? presento a Mitzel, no respondo la palabra no responda y entonces debo de paso a Mitzel bueno sobre la pregunta, si estamos en un posconflicto pues bueno yo creo que las noticias hablan por sí solas realmente uno puede hablar de bajón muy fuerte en el nivel de conflicto sino un nivel de confrontación armada pero de ahí hablar de posconflicto posconflicto realmente es un concepto de la política pública no es un concepto que se refiera a la realidad es decir, es un concepto de algo que manejan en el gobierno y obviamente es un proceso muy largo que se refiere específicamente a los diálogos de paz con las FARC ese es el posconflicto, aquí no estamos hablando es el posconflicto con las FARC no estamos hablando de los otros grupos guerrilleros de izquierda no estamos hablando de los bandos paramilitares no estamos hablando de cómo las estructuras narcoterroristas atraviesan todo esto entonces realmente el posconflicto no hay que entenderlo como si fuera una definición de diccionario no se está hablando después del conflicto sino hay que entenderlo en el marco específico de una política pública y de un momento de la historia de Colombia mucha de la gente que estudiosos del tema de la violencia requieren hablar de un posacuerdo es digamos un concepto mucho más concreto y preciso para referirse a la situación actual si estamos en un momento que es posterior a ese acuerdo que se firmó no podemos hablar de un posconflicto cuando las cifras cuando ya estamos hablando prácticamente de un exterminio sistemático de líderes sociales en todo el territorio nacional ¿qué clase de posconflicto es esa? en una sociedad donde se ha construido la paz donde realmente se superó el conflicto esas cosas no pasan entonces yo no creo que podamos hablar de un posconflicto para nada podemos hablar de un posacuerdo eso no quiere decir que la situación no haya cambiado que no hayan pasado cosas que los niveles de violencia y la manera como se ejecutan estas violencias no hayan cambiado sí cambiaron pero no podemos hablar tampoco de un contexto de posconflicto para mí yo no creo que para nada estemos en un posconflicto por ejemplo mi última investigación grande en mi tesis doctoral la hice en Libertad Sucre ¿sí? Libertad es un corregimiento de San Onofre en San Onofre allá en Libertad por ejemplo la gente cuando yo estaba haciendo mi trabajo estamos en pleno en pleno diálogo en pleno proceso de paz y allá la gente la verdad ese proceso de paz era una noticia más ¿sí? en el noticiero eso no tenía nada que ver con ellos ¿sí? porque es que allá los victimarios no fueron las FARC ¿sí? entonces que si hay paz o no hay paz con las FARC realmente es irrelevante para las personas que no fueron víctimas de las FARC ¿sí? entonces para estas personas pues ¿de qué posconflicto estamos hablando? ¿cierto? se está hablando de otro tipo de situaciones entonces pues sí yo creo que evidentemente eso hay que verlo con mucho malís y con mucho cuidado y realmente tratar de ver las cosas pues como son realmente en una sociedad en posconflicto donde las múltiples partes en conflicto llegaron a un acuerdo lo firmaron y están implementándolo pues digamos que la perpetuación del exterminio ¿sí? no es una de las características de este tipo de acuerdos yo creo que bueno esto es digamos una oscura mía pero me parece muy importante también escuchar lo que tenga que decir la gente que de verdad vive en el territorio ¿cierto? porque uno acá en Bogotá puede leer puede viajar puede visitar puede leer videos lo que sea documentarse pero nunca va a ser lo mismo bueno dependiendo de qué zona de Bogotá viva ¿no? yo no vivo en una zona de Bogotá en guerra nunca he vivido en una zona en guerra afortunadamente doy gracias a Dios pero hay zonas de Bogotá donde el conflicto llega y llega tal cual con las zonas rurales tal cual con los bandos con toda la misma dinámica ¿sí? entonces me parece muy importante que podamos escuchar pues a la gente que vive en el territorio que realmente se enfrenta a esta situación día a día que habla vivido durante muchos años muchos han crecido en este contexto y con esta idea de lo que es estar en una sociedad en guerra bueno el maestro Mirce es un bullerenquero muy destacado en la zona de trabajo si realmente pues es mi maestro es la persona que me ha enseñado a mí muchísimas de las cosas que yo sé de hacer que bullerenquero y no solo a mí sino tiene una escuela enorme acá en Bogotá y en otros lados viene mucha gente de afuera a visitarlo tiene una cantidad de estudiantes y además de eso pues el Mirce también se ha caracterizado por que su práctica del bullerenque es una práctica que en algún momento hablamos de bullerenque de paz ¿cierto? digamos el bullerenque como pues toda la música en su práctica y las prácticas colectivas puede estar digamos como llena de conflictos o puede estar buscando digamos generar ambientes de inclusión de participación democráticos respetuosos incluyentes entonces en el bullerenque se puede acabar una o la otra yo siempre he dicho que lo de Mirce es un bullerenque de paz Mirce es maestro forma niños lleva muchos años formando niños en estas músicas tradicionales y siempre digamos yo siento que es muy importante la idea de que esta práctica de esta música tradicional está hecha para de alguna manera unir a las personas y limar asperezas limar diferencias y permitir que el bullerenque como tal pues tenga tenga sus efectos en esas poblaciones esa es la manera como yo siento que lo enfoque Mirce pero que sí te voy a dar la palabra yo en el pueblo donde vivo San Juan de la Baja me he destacado que ya la gente pregunta donde viene en ese y ven a las personas no en mi venta parte lo ven que están en mi casa ya todo el mundo quiere porque a mí la violencia en el pueblo con los artistas no se han metido y eso para mí ha sido importante porque ya la verdad es que ellos no no va de base porque quiero son personas que cuando se han de vuelta quieren su lado y quieren su lado entonces ellos no va de base no voy voy para la casa del piso ellos una moto lo llevan o van y la lleve para ahora pero si pronto va para otra parte no creen que no es lo primero que dicen no es ser músico porque va para la casa porque es músico pero si no va ahí va para otra parte entonces ya las cosas pero el pueblo desde donde yo vivo es muy cierto usted va y va y va y se murió y se quiera no no un pueblo es carnaloso usted siente silencio y se siente bien porque cuando uno sale de aquí de una ciudad usted viene con tanta bulla no sé ya no se siente muy amaneciente porque ahí sí somos bulleros más de cierta pero mientras no hay asienta el pueblo es muy tranquilo y se puede vivir se puede vivir porque es tranquilo y usted va y se va y se va y va a conseguir una tranquilidad en el pueblo es que siempre siempre si usted va y va a buscar a pelear va a buscar y usted va a conseguir que la necesidad que usted vaya pero si usted va tranquilo usted va a vivir bien enfermar y de pronto le va a ser difícil después saludar joda yo me voy a quedar y se queda se sale esperando trae la gente que ha llegado porque tranquilo el pueblo es tranquilo se puede vivir y a San Juan cuando en mi época podía ustedes bien en cualquier parte y usted me decía un poco de la iglesia podía borracharse y ella me decía zapato o foco y ya saben es un pueblo tranquilo de los pueblos más tranquilos es un pueblo que se puede vivir pero los otros son más violentos de pronto hay más violencia en los pueblos porque son más grandes y esos municipios son más grandes entonces se vuelve violencia hay pueblos que hay más niñas municipios entonces ya se crucea las cosas pero en San Juan se consigue porque es muy pequeño en muchos sitios pequeños y al ser pequeño es un municipio desde que usted habla de la verdad no hace otro lado entonces no se puede hacer nada porque todo el mundo se conoce al uno al otro entonces por lo pequeño todo el mundo se conoce entonces no va a conocerse nadie se puede hacer nada así nada de estar fregando porque todo el mundo lo conoce entonces no se hace otro lado entonces se puede hacer nada bueno eso así no me gusta tan y ya te te aguantar mi lengua es otro porque así es otro que se te 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 como el cubinante y el cutú, y lo que más comienza a sus tantas es el que abuelo. Yo soy Andrés Padilla Julio, conocido como Afronete, y he hablado en la lengua tradicional palentera, que como muchas personas han dicho, no es un canteano mal hablado, es una lengua criolla de origen africano. Y precisamente no hablo para sorprenderlos, sino porque es mi deber y estoy en mi derecho, porque incluso en la Ley 1381 de 2010 del Ministerio de Cultura me giro al precio. Bueno, yo soy músico, empírico, tradicional de la Comunidad de San Basilio de Malenque, también soy el director de la Grupación Cultural y Música del Congreso de Amigo, que traduce mis amigos. Soy el creador del género RFP, que es el rap fonclórico palenqueo, un noventero musical de San Basilio de Malenque. Y, bueno, también soy el consejero de Identidad, Patrimonio y Cultura de la Junta Directiva del Consejo Comunitario Matancamana de San Basilio de Malenque. Bueno, con respecto a la pregunta de lo que se hablaba de estos conflictos, yo creo que es una manera también de tapar las cosas. O sea, yo sí digo sinceramente, y como bien lo decía el compañero, o sea, aquí en Bogotá, por lo tanto no sienten como nosotros que estamos en un pueblo. Y, sí, y en Panamá hay un centro de tope, Colombia está en guerra aún. Sí, y bueno, nosotros, desde la música y desde el liderazgo, lo que hacemos es contrarrestar y luchar para que Colombia cambie. Pero resulta que las autoridades y gran parte del gobierno a los líderes sociales lo han visto como enemigos. Y ha dado pie para que muchos hayan sido asesinados, incluso muchos están amenazados. Pero yo digo, o sea, no sé si el gobierno nos ve o nos entiende se hacen de la vista de vuelta con base a esas situaciones que están pasando en los territorios. Y bueno, nosotros, sí, vivimos con miedo, vivimos con miedo, pero eso no nos hace de fallecer en torno al proceso que llevamos. ¿Por qué lo hacemos con la convicción de poder cambiar un poco esta realidad de Colombia? Y precisamente la música y los procesos sociales han sido un vehículo muy eficaz para contrarrestar todo ese flageo de la violencia. que si bien sabemos que con una canción no vamos a encontrar la paz total que necesita Colombia, pero sí logramos expresar lo que sentimos. Porque si nosotros hacemos una canción sobre la no violencia es porque la sentimos. Hay personas que no les interesa esa canción porque no los incita a bailar y no los incita, o sea, no les genera sentimientos, pero para nosotros sí es importante que la gente coloque como nosotros hemos vivido y como vivimos aún. Y a través de la música lo que hacemos es narrar precisamente todas esas vivencias. Entonces, yo creo, bueno, no creo, estoy seguro que Colombia es un país que aún está en verde. Bueno, estoy en acuerdo. Creo que el posconflicto es un deseo de diferentes etapas sociales, pero a nivel, digamos, de lo acontecido en nuestro presente y de la idea que se gestó desde el gobierno de una paz, pues bueno, ¿cómo me pienso la paz? Realmente creo que Colombia no está preparada para la paz. Espero como que esa metáfora empiece a permear, porque cuál sería el punto de partida realmente para esa construcción si no es el derecho a la vida, si no es el derecho a la naturaleza, si no es un reconocimiento de nuestras diferencias, si no nos valoramos, digamos, como individuos que tenemos un conocimiento y valoramos de esa misma manera a los otros en un acuerdo que parta de la convivencia, ¿cierto? No en donde pensar diferente sea peligroso, como lo hemos hablado. Entonces, es muy complejo porque todavía, digamos, que la élite que está en el gobierno tiene intereses muy claros y puntos de vista que realmente en relación a los territorios con respecto, por ejemplo, a megacultivos o a la ganadería generaron un desplazamiento de las poblaciones, por ejemplo. Y esta falta, digamos, de reconocimiento de la misma historia que es, digamos, el trabajo en torno a otro término muy complejo que es la verdad, en donde todos los actores armados realmente, digamos, se haga explícito todo el tema de sus crímenes, de sus fallas, digamos, de las acciones que no fueron, digamos, realmente que no nos llevaron a un cambio de sistema político, sino que, pues, por el contrario, generaron profundas heridas. Creo que cada uno de nosotros, como colombianos, ha tenido una relación diferente con el conflicto armado, lo vivimos en diferentes ámbitos. Este tema, ahorita hay un rechazo realmente en lo que se está construyendo, justamente es como una posverdad, es una mentira, ¿sí? Se están utilizando, digamos, hay como una ecotomía, porque, pues, desde la institucionalidad también está, por ejemplo, la gente que está llevando un proceso, justamente, de construcción de la verdad, donde los actores armados todos se confrontan con sus crímenes, digamos, y hay un proceso, entre comillas, de construcción de verdad, pero es muy compleja, digamos, la reconciliación en el tema, en el tema que sí, son vidas humanas, no las podemos reparar, ¿sí? Es muy complejo, o sea, podemos convivir en la diferencia, claro, de dónde partimos para sanar esa herida, cómo hacemos para tolerarnos, ¿no?, en esta gran multiplicidad que nos caracteriza. Entonces, yo, digamos, algo que he estado reflexionando en esta semana es justamente cuál es la posición política que tenemos como músicos. Carlos Mirana nos abrió un poco los ojos y nos hizo vernos a nosotros mismos como parte de una historia en donde, claro, tenemos por nuestros padres y por nuestra formación un, digamos, estamos rodeados de unos valores humanos, estamos rodeados de una mirada frente a la realidad y hemos construido unas relaciones con los territorios, con el trabajo de campo por medio de esta idea tan potente que nos ha ayudado un poco a conectarnos en el sentido de la búsqueda, reconocernos en el otro, o de aprender del otro, o de abrirnos a otras cosmovisiones también, a otras maneras de concebir la vida, de vivir, y todo lo que pasa en el músico que migra y todo el intercambio, en lo que se han emitido ahora, de cómo se van rompiendo también algunas barreras, digamos, entre nosotros mismos, y cómo va surgiendo también un movimiento creativo que finalmente, pues, está permitiéndose expresar, digamos, pienso yo, hablábamos esta mañana sobre eso, sobre cómo realmente la música finalmente viene a ser, pues, un reflejo, una manera de expresión de lo que está pasando. O sea, también nos leemos allí, así, digamos, como músicos, que yo decía, bueno, los bailarines a veces más, los actores también, un discurso más claro, político, y los músicos, ¿por qué no tanto? o ¿hasta dónde? o ¿quién sí? ¿Sí? Y lo que pensaba era eso, un poco lo que proponía Carlos, que también es como toda una postura política de nuestras construcciones estéticas, y pues en ese sentido, digamos, la música viene dejando también una narrativa, por decirlo de algún modo, que refleja diferentes puntos de vista, creo que al interior de las comunidades, como decía Juan Sebastián, la música tiene este rol de comunión, de hacernos encontrar, de justamente tener un espacio de negociación, de poder, de poder, no sé, practicar, por un lado, por otro lado, de compartir, de expresarnos, entonces, no sé, creo que Colombia todavía, creo que Colombia ahorita está consumiendo, está importando alimentos, cuando antes teníamos soberanía alimentaria, es decir, o sea, a nivel económico, tampoco las políticas están bien claras, en cuanto, en cuanto a los derechos, cuanto a los derechos. y ahí es, precisamente, donde, donde se dirigía Miñana, a la verdad, precisamente, de autonomía musical, y referirse, pues, a una cantidad de, de poderes, que hay inilícitos, en la forma como, como, como funcionan las músicas, un ejemplo de él, fue, en los años 80, cuando él estaba, como pedagogo, en un colegio, y decidió, entonces, no enseñar más, no dar más su clase, con las flotas, onel, plástico, industria internacional, sino, pues, irse a la, a lo que él, en ese momento, pues, estaba trabajando, también, como antropólogo, en sus investigaciones, en el Cauca, las flotas caucanas, y de alguna manera, pues, darle proyección, también, a, a esas músicas locales, es, digamos, enraizado, en una, en una posición política, dentro de todo el, el, el panorama, pues, el, el espectro de izquierdas, que hubo en los años 70, pues, Miñana estaba ligado, a uno que propendía, entonces, por ese reconocimiento, primero que todo, ya hay que conocer, eh, saber cómo eran las músicas locales, y entonces, darle su proyección, con esa bandera, pues, de la, de la reivindicación, y de, de una, autonomía. De allí, entonces, pues, se desprende, se desprende, pues, toda una, una serie de acciones, que van, eh, para Miñana, digamos, en el caso de, como ejemplo, la publicación de libros, pero también está la publicación de trabajos discográficos, y la, la, el estudio, pues, de, de esas músicas, y su proyección, en, eh, con la intención de que, se, socialice, el, el conocimiento. Yo creo que esto, y, es en ese, creo que sabes algo que, te rogué, cuando, cuando dices entonces, que Miñana muestra, de una manera como uno, o bueno, como ustedes, que son dos músicos, eh, de alguna manera, siguen esa, esa, esa tendencia, siguen esa, esa orientación, incluso inconscientemente, quizá, pero, es bueno, es bueno, lo, lo chévere, mañana con esta, con esta charla, pues, que lo puse muy presente, y realmente uno puede, entender un poco mejor, por ejemplo, el hecho de que usted vaya allá, ir a un disco, con, o sea, en el terreno, y en las condiciones, pues, digamos, que podrían dar cuenta, de alguna forma, de lo que, de lo que es un componente fundamental, de una dinámica, social, que, como lo decía, el maestro, pues, es pacífica, todo eso tiene que ver, allí, hablemos un poco, pues, a la luz de eso, eh, como, como fue esa, esa experiencia, y pues, que piensa usted entonces, en torno a, a, a la base política, que pueda tener el hecho de grabar un disco, de la forma en la que usted lo hizo, cuéntenos un poco, y, entonces, como, como se relacionaría ello, con nuestra pregunta, de, de la función, que tiene allí la música, en el sostenimiento del tejido social, pacífico, como es el caso, de San Juan de León. Mmm, bueno, eh, ese proceso de grabación, fue muy, muy interesante, fue muy interesante, y realmente, eh, cuando nosotros fundamos ese sello disquero, que se llamaba Riff Records, mmm, en el 2008, perdón, eh, eh, la idea del sello, desde el principio, fue, eh, realizar producciones discográficas, que pudieran, de alguna manera, reflejar estas músicas, que tanto nos gustaban, cierto, y no solo las músicas, sino específicamente, grandes maestros, despacados de estas músicas, pero que no fuera, digamos, que se saliera mucho, eh, de ese paradigma, de la industria musical, dominante, jerárquica, comercial, si, te gusta, te da un poco lo que, algunos de los temas que se estaban discutiendo, en el conversatorio anterior, es decir, esas preconcepciones, sobre cómo debe ser un disco, cierto, cómo debe ser la producción, cuánto deben durar las canciones, qué clase de canciones, deben estar incluidas, cómo debe ser el sonido, cómo deben ser las técnicas de grabación, y digamos, eh, se estaba hablando de cómo se grabaron estos discos de los Beatles de San Jacinto, cierto, por CBS, y nunca se enteraron de la postproducción, y más bien la postproducción se hizo de unas lógicas totalmente diferentes, seguramente a las expectativas que estos músicos tenían, cuando fueron con sus galletas y sus tambores, a grabar esa música, ¿sí? Perdón. Entonces realmente lo que nosotros buscábamos era, generar unas producciones que respetaran mucho la lógica local de esas músicas, ¿sí?, que realmente se respetara ese sentido de la cultura local, y que por medio de la producción pudiéramos expresar no solo la música, ¿cierto?, sino también que se pudiera comunicar de alguna manera el entorno al cual pertenecía esa música, ¿sí?, entonces que los artes de los discos siempre están llenos de fotos relativas al sitio donde grabamos, siempre relativas como a las actividades económicas importantes, digamos como que a través del arte del disco se buscaba representar un poco esa localidad, hicimos dos discos en Providencia, en Providencia y los discos tenían digamos como esa idea, ¿no?, del mar Caribe, los pescados, como que se buscaba representar a través de la imagen del disco, se buscaba representar más el sitio donde venían que los artistas como tal, si ustedes se fijan es muy común en la industria que, si es el disco de Pepito Pérez, pues Pepito Pérez sale en la portada, ¿cierto?, y todo el arte es alrededor de Pepito Pérez, los músicos de Pepito Pérez, nosotros obviamente que sí figurábamos, hacíamos figurar a los músicos, pero también nos preocupamos porque otra cantidad de elementos del contexto apareciera, digamos eso en relación al arte, la producción musical como tal también estuvo hecha de esa manera, ¿sí?, nosotros grabamos el terreno, llevábamos el estudio a los pueblos, y en los pueblos pues se armaba el estudio todos los días, tocaba armarlo y desarmarlo, buscábamos un sitio donde más o menos hubiera condiciones sonoras de ese silencio, ¿cierto?, el mayor silencio posible para poder hacer estas grabaciones, pero no, no, digamos que en la balanza, ¿cierto?, de cómo de nuestras prioridades, estaba muy por encima la idea de grabar un terreno donde los músicos se sienten cómodos, donde los músicos viven y donde ellos tocan esa música con frecuencia, y donde la música suena natural, ¿sí?, fluye, ¿sí?, en vez, digamos, de grabar en un estudio en audiovisión, por ejemplo, sacar a la gente de su pueblo, traerla a Bogotá y encerrarnos en el estudio con la mejor calidad, la mejor sala, ¿cierto?, con una calidad sonora impecable, pero donde de repente no está el contexto apropiado para que el músico esté con el ánimo dispuesto para hacer la mejor presentación, pues mejor performance, la mejor interpretación posible. Estas músicas tradicionales, locales, no son músicas, digamos, como por decir algo, algunas músicas, sí, las músicas académicas, las músicas que están basadas en una forma estricta y, digamos, en una obra escrita nota a nota, ¿cierto?, digamos que es básicamente ponerle play a la partitura, ¿cierto?, el intérprete empieza a tocar y, pues no importa si está acá o está allá, el malo que está haciendo es leyendo e interpretando su partitura, obviamente hay un rango de interpretación, pero digamos que la obra no se afecta tanto, con estas músicas locales se afecta una cantidad, si los músicos no están en el contexto donde se sienten cómodos tocando, y hay varios ejemplos de discos que acabamos así, pues simplemente no suena igual. Entonces, en los discos uno puede oír al fondo a veces un gallo, un perro, ¿sí?, se oye el pueblo, pero la música quedó, quedó muy chévere, quedó buenísima, y la verdad no perdimos calidad de sonido, para nada, sí, la verdad, la calidad sonora de los discos está totalmente a la altura de los estándares internacionales, pero sí ganamos una cantidad con el hecho de incluir todas esas partes, digamos, como del contexto. Entonces, de alguna manera, como que, para responder ya a la pregunta concreta, esa idea de la postura política tiene que ver con ese tipo de decisiones, ¿sí?, cuando uno toma, cuando uno como productor toma una decisión de esas, dice, no, no vamos a grabar en audiovisión, vamos a grabar en San Juan de Urabá, en el patio, ¿dónde fue que grabamos?, en la casa comunal de Las Delicidas, exacto, del barrio Las Delicidas, un kiosco, nos tocó ponerle paredes con sabana, ¿sí?, para cortar el viento, todos los días amarrabamos sabanas y las desamarrabamos y dormíamos en ellas, el otro día las volvamos a ver, ¿sí?, para grabar la siguiente sesión, ¿sí?, entonces ese tipo de decisiones, digamos, son absolutamente políticas, ¿sí?, porque ya no es CBS, ¿cierto?, el gran actor, digamos, de las majors, de los grandes conglomerados de la industria discográfica, de la industria del entretenimiento, tomando las decisiones sobre un producto local, ¿cierto?, diciendo, ¡hey!, esos tamborcillos están como chéveres, pero venga, le metemos un bajo de tinga o el así, sin todo lo contrario, sin nuestra lógica para esa toma de decisiones fue, bueno, ¿cómo suena esta música?, ¿cómo hacemos para que se represente lo mejor posible?, y fue un proceso también participativo, los repertorios, nadie le dijo a nadie que grabara, los músicos nos decían qué era lo que querían grabar, por lo tanto hacíamos sugerencias, pero realmente fue un proceso de toma de decisiones muy compartido, yo siento que ahí hay una postura política muy importante, ¿sí?, ahora, ya con respecto al tema concreto del conflicto y de la construcción de paz, ese es un tema mucho más complejo, ¿sí?, yo siento que este tipo de acciones pueden tener algún impacto en lo que se llama, digamos, como las grandes narrativas, las representaciones, ¿sí?, entonces de pronto la gente en Bogotá conoció Oquera, San Juan Durabal, conocido en Ilsen, saben que empiezan a conocer de esa diversidad, ¿cierto?, se trata de un tema como de generar conciencia, ¿sí?, que es un tema importantísimo, si no me malinterpreten, y muchos de los artistas lo que hacemos es eso, esa es nuestra, digamos, es como la, 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 es el primer paso del artista para tomar esa como acción política, es como tratar de generar esa conciencia, porque hay otro tipo de pasos ya más adelante que es bueno, pero concretamente qué es lo que la música está haciendo para cambiar esa situación de conflicto, ¿sí?, yo no siento que estos discos realmente hayan tenido un impacto en ese sentido, hay otro tipo de prácticas musicales que sí, pero sí fueron un proyecto político en el tema de la representación de la multiculturalidad, ¿sí?, y gracias a eso pues han pasado muchas cosas, ¿no?, ha habido muchas giras, ha habido muchos viajes y muchas oportunidades también, tanto pues para, para nosotros como productores y músicos pues como para el maestro también, entonces pues sentimos que de todas maneras se hizo un trabajo que sí tenía, digamos, un claro matiz político. Bueno. Maestro Mitzel, usted nos comentaba entonces en Juan de Irabás una comunidad pacífica, usted ha tenido entonces la oportunidad de estar allí y vivirlo, y nos decía también a otros pueblos de la región no tanto, y, pero pues sabemos pues de la complejidad del Urabá antioqueño, es, ha sido históricamente pues una, una región muy golpeada por, por el conflicto colombiano durante décadas. eh, yo quisiera que hagas una pregunta muy simple maestro, a ver si, a ver si, si es posible saber, ¿no?, el bulleregue ha ayudado a, 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 a la paz, y en aquel que no quiere ver el bulleregue, no, no, se lo pregunto, no puntualmente en su pueblo, pues también por supuesto, pero si usted nos pudiera dar una perspectiva como más de, de los demás pueblos y de la región pues en la que usted vive, y por ello pues me refiero a las invisibles circunstancias que se han vivido allá. Pues el bulleregue si ha ayudado mucho a la paz, porque a uno se le canta la paz, se le canta a, a que no haya violencia, a todo eso se le canta, a uno canta del bulleregue, se le canta a todo, y para eso tenemos los espacios, los festivales, para decir las cosas, para que nos escuchen de qué pasa, qué es lo que está pasando, de lo que no está pasando. Entonces, ahí nosotros acordamos, y que cogemos los niños, los traemos hacia nosotros, y también explicamos que, que nos da la cultura, que nos da la guerra, y empezamos a trabajar con los niños también, entonces esos niños, son, son nuestro futuro, y entonces con eso trabajamos, ya ellos empiezan a saber qué pasa y qué no pasa, con la guerra y la música, entonces, tiran para la música, y hay una cantidad de músicos en el pueblo, una cantidad, entonces, eso se lo han publicado nosotros a la guerra, pero que estamos. Entonces, para mí, ha cortado mucho. Bueno, yo quiero hacerle la pregunta también, la prometo, San Basilio de Palenque, pues es un referente cultural colombiano, grande, visible, que ha tenido pues bastante renombre, digamoslo, durante años su festival, pues es un punto de, un foco de atención, y son varias las agrupaciones que van allí, y mucha la riqueza que puede encontrar uno en San Basilio cuando visita el pueblo. Yo, sin embargo, también encontré una circulación de drogas que me sorprendió mucho, en San Basilio, y fue una cosa realmente impactante en el marco del festival. Estuve allí presente, no explícito, pero estaba allí, lo teníamos a unas, a unas cuantas cuadras, pude verlo, y me sorprendí muchísimo, y pienso ahora, por contraste, digamos, con un ambiente como el que, al que se refiere Milse, no me parece que sea así, a la luz de lo que vi, pienso que puede ser mucho más complejo el escenario que ustedes están enfrentando allí, quisiera entonces hacerle la misma pregunta, ¿y cómo funciona entonces? ¿cómo están enfrentando ustedes esas problemáticas que tienen todo que ver con el medio social? Bueno, sí, como tú lo dices, bueno, tenemos efectiva de tambores, expresiones culturales, San Basilio de Palenque, y bueno, llegan muchos visitantes, llegan muchos parientes, de palenqueros que viven en Cartagena, en Barranquilla, nosotros los llamamos diálogos, eso ha sido un poco de un problema, un poco, porque con la migración también de venezolanos, palenqueros que estaban allá, se ha complicado un poco la situación en Palenque, o sea, y digo un poco porque, solo a mínima parte, sin embargo, el microtráfico ha llegado a Palenque, también por esa, por esa, por ese índice, hay muchos palenqueros, que, uno no lo desconocemos, que son palenqueros, pero que, mucha, eh, gran parte de su vida, la han hecho fuera de Palenque, y claro, han tomado, eh, como cosas de la ciudad aéa, o de los pueblos donde han estado, y la han llevado a Palenque, ya. La lucha que nosotros tenemos, eh, los líderes sociales, y músicos, artistas, es que, no se influencien, eh, los niños, ni los jóvenes, con, con esa situación difícil, del pueblo, ya. Sin embargo, también decir que, estamos luchando contra eso, de la música, también hacemos, eh, canciones, a la no violencia, pero, también, dejando un escenario claro que, la droga, no es la mejor solución, ya. Y que, a diferencia, bueno, de Colombia en general, eh, mucho más pequeña la situación, que se presenta, con el microtráfico, Palenque. Y, bueno, también decir que, aún así, Palenque sigue siendo una comunidad pacífica, eh, tanto así que, aún no tenemos policía, ¿no? Y, bueno, nosotros siempre tratamos de, solucionar, las dificultades y la pobre, y las problemáticas de nuestro pueblo, con el diálogo, ya. Eh, hay una, una guardia cimarrona, que mucha gente, no ha entendido la función, de la guardia, y creen que, como la policía nacional, los guardiares cimarronas, deben de estar armados, con pistolas, con revolveres. Eh, la dinámica de la guardia, es, la conciliación del diálogo. Porque es que, Palenque, ha salido adelante, gracias a eso también, al diálogo. Y, si bien, eh, tú tienes un arma, o sea, tú puedes ser policía, pero tú tienes un arma, es para matar. Entonces eso, yo creo que también es violencia, aunque sea de la manera que sea, es violencia. Y, bueno, con la música, estamos trabajando, como bien dice el maestro, nosotros trabajamos, con, de cumplirse a mí, con más de, de siete niños. Y trabajamos de, desde los dos años, porque mi hija hace parte, ya es un niño, de los doce, hasta los doce, y de los doce a diecisiete. Y también llevamos el proceso, con conmiles. Y hemos hecho, talleres, hacemos talleres, hacemos conversatorios, hacemos canciones, en pro de la no violencia, de no a la droga, que nos matan contra la mujer, luchando contra, todos esos talleres, que nos alopan. No solo en Palenque, sino en Colombia. Y que, de una u otra manera, los artistas, somos, esas personas, que podemos hablar, eh, en pro de lo que pasa, en nuestro territorio, y en nuestro país. Y que, muchos artistas, por decir esas cosas, han sido silenciados. Muchos líderes, por luchar contra eso, han sido silenciados. Pero, seguimos en pie, y luchando, por, eh, eso que, bien tú planteabas. Y, bueno, o sea, con la fe, intacta, y con la, intención, de seguir trabajando, por, que Palenque siga siendo, el remazo de paz, y de convivencia pacífica, como lo ha venido siendo siempre. bueno. ¿Algún comentario del público? está despertando, se vio buenísimo eso. Buenas, a todos, yo lo invito por Andrés, gracias Andrés por la invitación, que es un colectivo de artistas, y de productores, que trabajan con temas, con impacto social, y cuando hay un tema ahí, les quiero, eh, participar. y, quería contarles como, una anécdota, que me pasa en Palenque, que en particular, y es que, me voy a hacer un, taller de experimentación musical, llevando estudiantes, del atadero, donde yo, trabajo como profesor ahora, y estaba, tocando tambores, con los chicos, jugando, experimentando, y pues, de Palenque, que llega muchísimo turismo, entonces, en ese momento, llega como unas, una van, con, con, turistas internacionales, eh, cuando la primera vez, yo llegué a Palenque, acabo de llegar, con un colectivo, con un colectivo, un colectivo que se llama, Razonal, la, pueden ver nuestro trabajo, con Razonal.net, y estábamos trabajando, con una productora audiovisual, que es de Suiza, y otro repitado, también de Suiza, otras personas, y entonces, en ese momento, llegan estas turistas, que, conciencialmente, eran alemanes, y comenzamos a hablar, con ellos, y ellos, me dicen, profesor, queridos, en que ustedes están hablando, yo le digo, estamos hablando alemán, después de eso, la señora Sabana, me dice, que interesante, me dice, yo estaba muy pronunciado, llevaba mucho tiempo ahí, ya, en Palenque, me dice, que interesante, eres el palenqueo, que conocemos, que habla alemán, y yo le dije a los niños, siempre tienen que aceptar, en su cuadro, a su grupo, porque, pues ella dijo, yo soy palenqueo, me dice, ¿cómo van a decir, que un blanco, es palenqueo? y yo decía, bueno, qué interesante para esta señora, yo soy blanco, y al final, creo que, la reflexión que yo hacía mucho, desde mi postura política, como artista, es que, digamos, la postura política, en Colombia, pasa por tener la identidad clara, y desde ahí, uno puede comenzar, a trasegar caminos políticos, entonces, en ese orden de ideas, para mi palenque, fue como uno de los puntos obligatorios, para pasar en Colombia, si uno estaba hablando, de lo que yo estudiaba, en ese momento, que era decolonialidad del pensamiento, y con decolonialidad, me explico, si uno entiende el colonialismo, como un proceso entiente, que tiene dos ramas, una que es la colonización física, es decir, unas personas que llegan con mejores tecnologías, y subyugan a otros, y con el paso del tiempo, viene la colonialidad, que es un proceso mental, y es como tal, que uno asume la lógica del opresor, y uno dice, que es que los blancos son mejores, los europeos, en todas sus formas son mejores, que es su epistemología, que como ellos conocen, en su religión, en su idioma, y pues, como un reality check, y es que estamos hablando del idioma del imperio ganador, entonces, al final, en ese orden de ideas, a visitar, que para mí era visitar un pueblo, en el cual, pues, se podía hablar de decolonialidad del pensamiento, si tenía su idioma nativo, si tenía su música, su cocina, todo es tan reconocido, y, alguna vez, dialogando con mis amigos, con algunos de los miembros, con Ali, y con Rav Kusuto, me decía, una forma de entender la decolonialidad del pensamiento, o sea, agarro a un niño chiquito, y pregunté, ¿qué piensan los blancos? Y digo, ok, coge al niño Gabrielito, el hijo de Vivian de la tienda, y le digo, hey Gabrielito, papá, ¿cómo ves si tienes un blanco? me dice, pues ustedes tienen menos ritmo que nosotros, y yo sí, me dice, aparte de eso, ustedes son como, como más débiles que nosotros, me dice, ustedes generalmente, son mucho más débiles que nosotros, yo sí también, me dice, las nalgas de las chicas blancas, son más blancas, y yo, me dice, y me dice, ustedes a veces están como, muy obsesionados con el billete, y yo, miren, ahí está una descripción de colonial del niño hablando del blanco, pregúntenle a cualquier otra población, que sea vulnerable, y que se imaginan, cómo deciden que ellos son blancos, y se la repuesto, los primeros idealizados, estamos hablando como, de que se hacen más en el norte global, más que en los blancos en Colombia, y, para mí, la postura política pasaba por eso, porque somos un continente, y un país que no se ha mirado bien al espejo, donde se habla, todavía con desdén de las minorías, donde se habla, por ejemplo, con desdén del indígena, donde no se valora, todavía, nuestra mezcla, y entonces, para mí, la postura política de la música, es justamente, recuperar eso, y, digamos, una cosa que es muy paniquera, es que no tiene que estar orgullo de sus ancestros, si no, no puede hablar de que, que está bien parado el mundo, y eso falta mucho por hacer en Colombia, muchísimo, estoy de acuerdo con lo que dicen todos, que el conflicto sigue vivo, lo que dicen entonces, que se está tapando el sol con un dedo, y siento que hay un conflicto, y cuando no hice eso, está, pues esta gente, vive en una locura de cristal, entonces, pues básicamente, quien visita los territorios, se da cuenta que estamos viviendo en otro realidad, y que la labor de la música, justamente, de la música, justamente, es, revivir esos valores ancestrales, dar de valor, maltratarlos, tenerlos vivos, y movernos, sin decir que hay que ser cubista, porque pues al final, eh, la música, se debe a la ideación cultural, y lo que nos hace ricos en el Caribe, en especial, en el Pacífico, es esa ideación cultural. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? María Luise. Ah bueno, sí, claro. Eh, una, una de las, de los, eh, bueno, se me ocurren dos hilos, pero hablar de uno, de, que me transformó un poco el pensamiento, y que me, que me revolcó, en mi experiencia profesional, definitivamente fue, eh, entrar a hacer una maestría en psicología, yo entré a hacer una maestría en psicología, y realmente no sabía que me estaba enfrentando, yo tenía la experiencia, por un lado empírica, por otro lado, eh, académica, pero, más, eh, en cuanto a la experimentación con músicos acá, y a los viajes, todo esto, empecé, empecé, mi primer maestro en música, fue el tamborero, de la boquilla, eh, en Cartagena, en Cartagena, en Cartagena, es mi mentor, eh, musical, digamos, él fue el que me entregó ese machete para trabajar, como él lo, 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 lo mencionaba, digamos, se me fue dado como una herramienta de trabajo, entonces, empecé a desarrollar un lenguaje, en el cual, eh, digamos, tuve la fortuna de tener un maestro, que no le importó ni que fuera bogotana, ni que fuera blaca, ni que fuera mujer, ¿cierto? eh, sencillamente vio, me miró las manos, me dijo, déjenme ver sus manos, me miró las manos, sabía que yo venía recomendada por otra maestra, Milena Contreras, que ya había trabajado con él, bueno, eh, a qué, a qué, a dónde voy, yo traía la experiencia como músico, partiendo de, de contextos de músicas tradicionales, había construido, en el, en el tejido, digamos, eh, de amistad y familiar, esta propuesta concurbina, que fue todo un laboratorio donde también me formé, eh, eh, y, eh, bueno, cuando intenté entrar a la academia, esto, reboté muchas veces, pero, insistí mucho y, y, continué, empecé a ejercer como profesora, bueno, llegué a la musicología así, y, claro, me planteó la musicología, me planteó, pues, un ejercicio científico de, de abordar fuentes musicales desde una perspectiva, digamos, de afuera, yo venía de una experiencia justamente adentro, y en donde, y, yo tenía también, digamos, pero, este ejercicio de distanciamiento me sirvió muchísimo, 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 por qué, y cuál fue el revolución del pensamiento, pues, básicamente de construcción de mapas, de construcción de géneros, eh, y de reconstrucción de la función social de las músicas tradicionales, ¿sí? Entonces, ¿con qué fuentes me encontré? Esa es una, gran, esa es la pregunta, digamos, de la que, que parte la construcción de la musicología, justamente. Entonces, eh, tenía que tener unas fuentes, digamos, un trabajo, un punto de partida, y tenía que encontrar esto. tuve la fortuna de, de, que en ese momento, eh, se, 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 salió una tesis natural en la historia sobre las misiones en Colombia, en el Urabá, y en el, y en el, y en la Sierra Nevada, y dentro de esas, eh, dentro de esa tesis, eh, sobre, las misiones en Colombia, dentro de las misiones en el Urabá, se mencionaba que en el archivo personal de uno de los prefectos apostólicos, eh, había, un archivo con setecientos cincuenta partituras de transcripción musicales de la década de los años treinta, de músicas afrocolombianas. El maestro Pablo Miñana, quien fue también mi maestro y director de tesis, dijo, ¿quién le interesa eso? Bueno, ya fue ese salgado, claro. Por fin, digamos, tuve esa, esa gran fortuna de encontrar esas fuentes para abordar esto que, que yo había vivido desde el oral, desde lo experiencial, desde ahí, y enfrentarme allá, que mi gente me decía, es que ustedes cuando fueron la primera vez, en el 2003, al Festival de Ullerengue, cinco mujeres, yo creía como que, como que, o sea, ahí se gestan tensiones, ¿no? Porque, como así, que cinco mujeres, blancas, bogotanas, en el Festival de Ullerengue. Bueno, resulta que esto fue todo, fue, digamos, permitiendo nuestra, nuestra construcción humana, nuestras, nuestras relaciones, y esto, digamos, que, que siempre había nutrido el, el aprendizaje musical. Entonces, en ese archivo de músicas, de, de transcripciones musicales, porque eso ya, hicieron todo un tema, que es, obviamente, una mirada, escrita, medriada, formular, que sea música en España, ¿no? Pero, finalmente, que ahí estábamos, unos textos, unas melodías, a su, a su, de las prácticas, y cuáles fueron las prácticas. Entonces, música para bailorios, fue lo que me encontré. Entonces, volvemos a, a, a ese tema, de la función de la música, como, como, como gestora de la comunión, en, en el sentido, no solamente, de convivencia entre los seres humanos, sino también de convivencia con, nuestros ancestros, con, con, con nuestra relación, en la relación que nosotros construimos con nuestros muertos, en la reivindicación de la vida, también, en esos, en esos, en esos, en esa, en esa realidad, finalmente, que, que, que contiene, esa relación entre esos dos opuestos complementarios. Y, como también la, la música, era el, la abridora del mundo, digamos, de, de, de mundos, no solo en cuanto al mundo humano, sino también en cuanto a nuestra relación espiritual, digamos, con, con otros mundos, por decirlo de, de algún modo. Y, eso es, está muy claro, eh, con todo el respeto, eh, en la conmovisión afrocolomiana, creo yo. Y, y, vaya, qué sorpresa, ¿no? Claro, antes de los escenarios, antes de los festivales, antes de los discos, antes de la comercialización de la música, la música, la música, tiene una función, de, de, de fortalecer, digamos, de algún modo, esa comunidad, ese tejido, mi familia, mis amigos, ¿cierto? Mis rituales, mi, mi manera de, de relacionarme con mi entorno también. Entonces, bueno, quería hablar con todo eso. Bueno, no siento eso así. Gracias, sí, se me viene exactamente lo mismo a la cabeza, creo que, estamos conectados. Eh, lo que pasa es que, eh, digamos que, todos los que estamos aquí, somos gente, somos personas a las que nos interesan las músicas colombianas, ¿cierto? Eh, estamos cerca de ellas, de alguna manera, las practicamos, nos atraen, ¿cierto? Si no, no estaríamos acá, ¿sí? Entonces, yo siento que, inmediatamente, hay unos sesgos, ¿sí? Hay unos sesgos sobre cómo concebimos lo que es la música, y para qué son las músicas, o qué hacen las músicas, ¿sí? Por supuesto que lo que, lo que dice, eh, María José, sobre la función de integración social de la música, en las comunidades amor-colombianas, pues es evidente, a Florento, puede confirmarlo desde su experiencia y su vida en Palenque, yo también puedo confirmar varias cosas de esas, de acuerdo pues también a mi experiencia y las investigaciones, y los procesos realizados acá en Bogotá también, con prácticas musicales, y eso es un tema que sin duda es importante, pero no podemos caer en el romanticismo, ¿sí? No se trata de caer en la idealización de las prácticas musicales como, eh, inherentemente buenas, socialmente, ¿sí? La idea de que la música es buena, es un prejuicio que tenemos muy metido y que vale la pena, de nuevo, reality check, ¿cierto? Preguntarse, preguntarse sobre qué tan real es eso, ¿sí? Y hay ocho mil ejemplos, ¿sí? Desde la política pública, eso es un prejuicio, es un supuesto que está totalmente arraizado en nosotros, es que además, Colombia es un país absolutamente, no voy a decir patriota, patriotero, ¿sí? Aquí el patrioterismo es patriota, ¿sí? Nadie sale a las marchas, pero todo el mundo ve los partidos de la selección, ¿no? Y el imaginario de lo que es Colombia pues es importantísimo, ¿sí? Colombia, Colombia, entonces uno llega a pensar que de pronto esas músicas tradicionales colombianas, ese folclor que ha estado tan idealizado a lo largo de su historia, de pronto no es bueno socialmente o puede tener otro tipo de impactos, pues como que genera un poco una tensión ahí con una disonancia cognitiva, ¿no? Es fácil de asumir esa idea. Sin embargo, es importantísimo pensar y también explorar, que reflejan eso, ¿sí? Reflejan cómo algunas prácticas musicales pueden tener efectos muy destructivos a nivel social, ¿sí? Entonces, no se trata como ha ocurrido muchas veces, por ejemplo, con el programa Batuta, pues el programa Batuta es un programa que ha tenido un impacto social bueno, impresionante, sí, una cobertura enorme por todo el país, pero en un sentido específico, ¿cierto? Es el sentido de la formación musical, ¿qué tipo de formación musical da la Fundación Batuta? Información académica sinfónica, ¿cierto? Entonces, digamos que hay un supuesto con la creación de ese programa, que es que no, pongamos escuelas de Batuta por toda Colombia, ¿cierto? Y ya ahí estamos haciendo algo bueno, ¿sí? Ahí ya se está generando un proceso de reconstrucción del tejido social. O sea, con que haya música en ese espacio ya se está generando un impacto positivo. Eso es una caja negra que hay que explorar, eso no podemos dejarlo así, simplemente no. Entonces ya mande unos instrumentos, un profe de música y adquiere un salón, y entonces ya se van a empezar a reconstruir el tejido social, ¿no? ¿Sí? Hay ejemplos, por ejemplo, del uso de la música para la tortura, ¿sí? Susan Kuzik, es una musicóloga muy importante. Susan Kuzik habla de eso y que ella documentó los usos de la música como instrumento de tortura en la cárcel de Guantanamo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ahí hay que reconstrucción, ¿sí? Que reconstrucción del tejido social, ¿sí? También hay todos los ejemplos de las músicas marciales, por ejemplo, las músicas que acompañan a los ejércitos y las actividades militares. O sea, la gente iba a la guerra con tambores, ¿no? El tambor es un instrumento de paz. Estas cosas son de mirar específicamente cada contexto, cada historia, cada situación y ver cómo se ha desenvolvido históricamente. ¿Qué se encuentra? Gracias. ¿Sí? Entonces, digamos, este comentario es un poco para que nos cuestionemos esa idea, ¿sí? Por ejemplo, en el genocidio de Ruanda, ¿sí? Donde en tres meses acabaron con la vida 900 mil personas con un conflicto étnico entre los... Tutsis y los... ¿qué se llaman los Tutsis? Utu. Utu. Utu y los Tutsis. Ahí, en ese... preciso, en ese momento, hubo, por ejemplo, una cantidad de músicas que fueron además puestas en la ral, que se volvieron los éxitos nacionales del momento, que eran músicas que instaban al genocidio. Si eran músicas, todo el mundo las bailaba y eran músicas súper alegres. Sí, eran músicas... Y cuando... Hay una historia de un musicólogo que fue allá a hacer esa investigación, vio que la gente estaba muy feliz cantando una canción y... Ay, ¿qué dice esa canción? La canción tiene una letra de genocidio. No, a estos otros los vamos a acabar, vamos a matar a sus mujeres, a sus niños, no va a quedar ni la raíz ni la semilla, ¿sí? Entonces, bueno... La música y la reconstrucción social, ¿cómo y dónde? ¿Sí? ¿Cómo y dónde? Eso no es así tan automático, ¿sí? Entonces, yo siento que esto es una idea que vale la pena presentarse bastante. Les puse el ejemplo de Batuta. También se pueden poner otra cantidad de ejemplos. El Plan Nacional de Música para la Convivencia, ¿cierto? Es un plan que tiene escuelas y programas en todos los municipios de Colombia y que ahora está con el... Digamos... Hay un matiz con ese programa, es que es un programa muy grande y tiene muchas aristas, tiene muchos proyectos distintos. El proyecto principal, digamos, sigue siendo un proyecto, que es el proyecto de las bandas escuelas, ¿sí? Que es el proyecto que construyó escuelas en todos los municipios de Colombia, sigue siendo un proyecto de poner escuelas en un municipio con una lógica de la banda, de la banda, ¿sí? Obviamente que en los manuales para los profesores dicen, no, si ustedes pueden tratar de articular con la banda los procesos de músicas tradicionales o no sé qué, pero no es ni obligatorio ni desde el eje central. Lo importante es que los muchachos se articulen a los procesos nacionales bandísticos y que eventualmente puedan participar en los concursos nacionales o departamentales o locales de bandas musicales, ¿sí? Entonces, si es un proceso de formación musical, nadie está diciendo que no hace cosas, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto esos procesos del Plan Nacional de Música para la Convivencia están generando convivencia? Si está teniendo un impacto más allá de esa población de músicos a la que están atendiendo. Obviamente los músicos están beneficiados. ¿Qué pasa con el resto del pueblo? ¿Qué pasa con la gente que vive en las veredas? Entonces, por eso siento que es importante posicionar muy bien esa idea de la música como una herramienta de reconstrucción del tejido social. No me quiero expender mucho. Entonces, voy a donar la palabra, pero ahorita les cuento un ejemplo de otras formas, ¿no? De, digamos, varias formas para que podamos, digamos, como poder ver una comparación. Yo también estaba pensando lo mismo. Yo también me estoy entiendo, señor. Estamos conectados. Bueno, muy bien. Vamos a mirar ahora como que... Yo quisiera más participación del público siendo las 12 y 25 a que viene. Los segmentos estamos como apenas para unas cuantos comentarios o que hay ahí otro. Pues, yo tendría una pregunta para los panelistas. Entonces, teniendo en cuenta que sí, pues, el consenso es que todavía hay un conflicto diferente, que tiene unas nuevas dinámicas. Pero, de todas maneras, con el acuerdo también se han dado los procesos donde ciertas comunidades han vuelto a sus lugares de origen. Quisiera preguntarles si conocen algún caso en el que la música también ha vuelto a su lugar de origen. O, si en el conflicto hubo una música que se desplazó, que tuvo que ocultarse, que tuvo que esconderse y, después del acuerdo, tuvo que volver a la superficie. Eh, sí. Claro. Bueno, con Emilcen estuvimos en Libertad Sucre. Emilcen fue, lo llevamos, lo que hicieron los talleres allá en la Comunidad de Libertad. Eh, Libertad, que es el lugar que les contaba ahorita donde hice esa investigación, es un corregimiento de San Onofre. Es un pueblo que tuvo, sufrió una ocupación paramilitar que duró ocho años. ¿Sí? Ocho años estuvieron los paramilitares allá metidos. Digamos, eh, fue algo más o menos altípico porque, por lo general, esas incursiones paramilitares eran, eh, pues, para cometer algunos actos violentos y luego se retiraban. Pero en este caso, que por lo que Libertad queda muy cerca al mar, y es un sitio absolutamente abandonado por el Estado, entonces es una ruta perfecta, es una ruta de salida perfecta para los contrabando, ¿sí? Contrabando, pues, del que quiera. Eh, entonces, eh... Digamos que allá lo que pasó fue que los paramilitares se quedaron. Estuvieron ocho años en el pueblo controlando la vida del pueblo, ¿sí? Eh... No, de todo, sí. Digamos, hubo cualquier cantidad de, eh, de crímenes, de violencia sexual, hubo masacres, hubo asesinatos. Todos los días le robaban a la gente. Pues, obviamente, ellos no trabajaban, sino... Ay, ¿qué comemos hoy? No, vamos a la finca de no sé quiéncito. Una vaca. Ah, vamos a andar a no sé quiéncito con un marrano, ¿sí? Así, simplemente fueron acabando con todo. Finalmente, eh... Eh... Libertad se libera de esa ocupación paramilitaria. Pero, ah bueno, durante la ocupación los paramilitares prohibieron las prácticas culturales. Entre las prácticas culturales que prohibieron, prohibieron los velorios afrocolombianos, ¿sí? Los velorios, ven, los velorios diverteños, yo los llamo velorios afrocolombianos porque están muy conectados con la práctica de los velorios en otras zonas de poblamiento afro, ¿sí? Entonces, son, eh... ¿En qué consistían los velorios? Muere un miembro de la comunidad, se le entierra, el día del entierro comienza la novena, ¿sí? La novena, pues es un velorio, ¿sí? Que duran nueve noches. Por las noches, eh... Todas las noches, eh... Se hacen tres rezos, ¿cierto? Nueve de la noche, doce de la noche y tres de la mañana, o cuatro, eh... La gente cambia las horas, eh... Se pone un altar, eh... Y, eh... Entre rezo y rezo, como eso es toda la noche, pues realmente tiene que pasar algo, sino la gente se duerme. Si ustedes saben, en las zonas rurales la gente se acuesta muy temprano. Entonces, realmente un velorio de estos es una ruptura total de la rutina, además durante nueve noches, ¿sí? Eso que pasa entre rezo y rezo cambia de pueblo a pueblo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh... En algunos sitios, por ejemplo, en Evitar y en algunos otros pueblos de Bolívar y de la zona... La zona del Canal del Dique y de la zona de los Montes de María, eh... Se realizaban, por ejemplo, cantos o juegos, ¿sí? En libertad todavía se practican juegos de velorio. Hay una práctica que son los juegos de velorio. Los juegos son cantados, ¿sí? Entonces son una práctica musical. Claro, dominó también, eh... Truco, bueno, hay una serie de juegos. Pero ahorita, pues, para concentrarnos en la música, hablemos de los juegos de velorio, ¿sí? Estos juegos de velorio fueron prohibidos por los paramilitares. Todo el velorio fue prohibido, ¿por qué? Porque a los velorios va toda la comunidad, ¿sí? Entonces es un momento importantísimo de cohesión social. Eh... Los actores de la guerra no son brutos. Ellos saben cómo dominar y oprimir una población. Ellos son buenísimos haciendo, lo llevan décadas haciendo, ¿sí? Y ellos saben que las prácticas culturales colectivas son una de las herramientas de cohesión de este tipo de poblaciones, ¿sí? Entonces prohibieron los velorios, ¿sí? Esos velorios que tenían una función de cohesión social tan importante fueron prohibidos. No dejaban que la gente llorara sus muertos ni quisieran las novenas. Cuando los paramilitares se van y comienzan un proceso de reparación colectiva en la comunidad de la mano de la unidad de víctimas o en otros procesos apoyados por el Estado, ONGs, y por los mismos liderazgos comunitarios locales que eran muy fuertes, se empieza a recuperar esa práctica de los velorios. Entonces, en los velorios, esa idea de la música, que son esas canciones que acompañan esos juegos, son fundamentales. Sin los velorios, sin los juegos, la gente no se queda en velorio. Nadie se va a mamar hasta las 3 de la mañana durante 9 días teniendo cosas que hacer, ¿sí? Entonces lo que pasa es que esos velorios ofrecen un poco una rumba. Entonces se cantan las canciones, se agarran de las manos, juegan en rondas. Muchos de los juegos tienen unas letras un poco vulgares, ¿sí? Chistosas. Entonces eso levanta muchísimo la energía de los contextos, ¿sí? Apenas pasa eso, la gente se muere de la risa, hasta la familia doliente y le cambia la cara. Y estos juegos tienen esa función. Por un lado, alegrar a los dolientes, ¿sí? Y por el otro lado, permitir que haya esa cohesión social para que el telorio cumpla la función electoral que tiene que cumplir. Y, pues, por el otro lado, mantener la gentilidad, ¿sí? Que haya esa cohesión. Entonces, después, digamos, esto no es post-acuerdo, porque esto fue una comunidad que fue víctima de los paramilitares, pero sí post-conflicto local, por decirlo de alguna manera. Después de que sean los paramilitares y comienzan los procesos de reparación colectiva, se recuperan estas prácticas culturales, que son musicales, entre otras. También son lúdicas. No es solo música. Es una práctica musical que no es la práctica de un, dos, tres, cuatro, y suena solo música. Es un juego de delorios. Entonces, es un juego, pero se canta y todo el mundo se sabe de las canciones. Y estas prácticas se han recuperado y tienen un impacto muy claro en el tejido social, ¿sí? Porque estos delorios históricamente han sido importantísimos. En cuanto a los compañeros me pueden ayudar a complementar. Seguro que conocen a los delorios y a quien estoy refiriendo. Pero, digamos, es un ejemplo, ¿cierto? De cómo la música sí puede tener esa, esa, esa... Sí. No solo el retorno, sino ese impacto positivo a nivel social, ¿cierto? Hay maneras como se puede posicionar la práctica musical de manera tal que tenga ese impacto. ¿Alguna respuesta adicional? No, sí. Realmente, como lo decía el compañero, son juegos y rocas tradicionales. Lo que se hace con el fin de mantener a la gente despierta en el delorio. Y de que se active y que se involucre con el fin de que sigan acompañando a ese... a ese desfallecimiento, ¿no? Y, bueno, en el caso de Palenque, nosotros, latimosamente, contamos con un desplazamiento forzado. En la vereda de la onda, quedaba una profesora de palenque. Son palenqueros que, como quedaban muy negros, o sea, ir y venir, decidieron quedarse en el territorio, ¿no? Y mi mamá hablaban en la vereda. ¿Por qué? Claro, o sea, iban en la mañana, tenían que trabajar y después venirse en la tarde con caca, con, en fin, con... eh, alimentos para sus hogares, era muy difícil, decidieron quedarse. O lamentablemente, sí, como dice el compañero, eh... llegando por su versículo, tu mamá, y, bueno, llamó 24 horas para que se vayan. Si no, ya saben. Y, claro, es que todo va a salir, porque ni modo, o sea... Persona amada contra ti, civil, o sea, tú con rabia, impotente, pero... que puedas hacer tú irte con tu familia y coger lo poco que tú puedas irte. Con todo eso, nosotros hemos hecho canciones sobre desplazamiento, ¿no? Sabemos que en Colombia se presentan diferentes tipos de desplazamientos, forzados, libres, armados, en fin. Y desde el RFP estamos aportando a narrar un poco lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Eh... Y, bueno, aún se está llevando el proceso desde el Consejo Comunitario de San Francisco de Palenque, la economía víctima, la restitución de tierra, para que la población pueda retornar. Aún no se ha logrado, aún no se está en ese trabajo, y se espera. Que con eso también se fortalezcan las dinámicas culturales y musicales que la comunidad llevaba en su territorio. Igual tenían escuelas y todo para que los niños también pudieran tener una relación. Entonces, estamos contentos de que se esté generando eso. Va lento, pero tenemos la esperanza, ¿no? Que se realice lo que el gobierno está prometiendo. Bueno, yo quería hacer como tres anotaciones a la conversación. La primera es que una... algo que dice Palenque, al final, como desde tu punto, desde tu perspectiva, de pronto en algún festival que fuiste, fue lo que te entendí. Yo pienso que Palenque es un lugar que está súper limpio de drogas y de ese problema social con los jóvenes. Eh... pues, tenía la oportunidad de vivir en Palenque un par de veces, unos meses. Y... la primera fue en el 2007 con Graciela. Y realmente a mí me sorprendió. Yo me sentí súper forastera siempre. Pero me sorprendió que la juventud allá realmente estaba súper en otra. No pienso que haya como un consumo así... Digamos, en lo cotidiano, no hay un problema de drogas en cuanto a eso. Era lo único que quería decir en ese grupo. De acuerdo, sí vamos a un festival. Por lo menos a mí no me gusta estar en el festival de Palenque. Me parece un poco fuerte. Eh... porque no solamente ya es la música tradicional. Y eso sí se puede un poco, ahora es un poco más. El desorden, la fiesta, viene mucha gente de otros lugares, Cartagena o Manquilla. Y sí consumen bastantes otras drogas y otras manifestaciones que no pertenecen a la cultura palenque. Por otro lado, pienso que la música, por supuesto, aporta la paz. En muchos sentidos generales, como la reunión, para compartirla. Pero, eh... la música tradicional es acompañada de mucho dolor. Por supuesto, desde la esclavitud, desde África en general. Eh... desde los warzones, sí, desde los cantos de trabajo, en la esclavitud. Eh... construyendo las vías férias, ¿no? Desde allí estuvo el ritmo, los cantos... Y pues eso mismo es el puyereño para mí, eso principalmente. Los cantos responsoriales. Entonces, como que viene desde... para mí, viene como desde muy atrás. Y el impacto que ha dejado siempre tiene mucho que ver también con el dolor y la guerra, por supuesto. Lo que tú decías, más que con la paz, lo que yo me encontraba es más con la guerra, con el dolor. Por ejemplo, los lamentos en Puyerenque. Además que yo conocí el primer Puyerenque, después en Palenque. Y luego fue muy diferente a conocerlo, digamos, en Urabá. O en las regiones Córdoba. Eh... y ha sido... y fue súper triste de lamento. Me sorprendió mucho cómo lloraban, cómo se expresaban. Y por otro lado, las gaitas, que es como el otro instrumento que es para mí de los principales, que me gusta bastante. Eh... para mí fue también en contacto como con el lamento de toda la guerra que hubo con la zona grabada, con las baloneras, con todo esto. Reflegado ahí como todo ese dolor en los vientos. Entonces, literalmente, el sonido de la gaita y el llorar de la gaita es... es un sonido de toda esa muerte que hubo. Es como una transformación del odio que pude sentir en toda esa guerra de la población. convertida en música y en algo que es un legado que nos fortalece a todos. Entonces, es muy bonito compartir con ustedes. Gracias. Pues qué alegría. Sí, sí, sí. Bueno, eh... No sé, no sé... Ah, bueno, había otra... Antes de... Antes de... concluir. Eh... bueno, es que... como todo un hilo de pensamiento de lo que... ...han hablado ahí... ...ah... 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 Pues hablar de lo que hablaba Juan Sebastián me parece... ...muy interesante... ...ahorita pensando en eso que pasó con... ...el Plan Nacional de Música... ...que me acuerdo que hace poquito... ...también no tengo lo de Miñana... ...el Plan Nacional de Música... ...que ahorita que aprobaron la ley de actores y todo eso... ...están recordando que en esa época... ...en... ...durante el primer... ...mandato de Uribe... ...eh... ...el justamente decidió invertirle plata a... ...Plan Nacional de Música... ...y quitárselo a los de teatro porque... ...pues había una problemática... ...porque ese siempre ha estado como más político... ...entonces... ...como esa era la reflexión de que esas... ...políticas siempre son más caras en otra cosa... ...entonces que si... ...si... ...está bien y... ...está bueno pero pues como... ...siempre como... ...tener pensamiento crítico de por qué... ...por qué nunca es gratis... ...eh... ...pues también me lleva a pensar como... ...pero hemos estado hablando gracias a todo... ...que el contrapunto con... ...con los compañeros cercanos músicos... ...que estamos como en la escena de Bogotá... ...como cuál es como nuestra... ...nuestra función ¿no? ...porque... ...creo que... ...como... ...históricamente ha ido funcionando... ...en que los músicos... ...nos pensamos a nuestro niño más como... ...personas que entretienen... ...a otras personas... ...como que la música... ...hoy en día está pensada para... ...escenarios de entretenimiento... ...y se ha perdido mucho como esta cuestión... ...pues... ...de decir... ...un pensamiento crítico... ...y de pronto de... ...por qué estamos acá parados... ...y cuál es nuestra... ...nuestra labor... ...y... ...y de nuevo... ...todo eso tiene que ver con estas cosas... ...que no he echado acá... ...de la propuesta de la economía naranja... ...que no sabemos qué es... ...pero de pronto eso es también... ...más que otras cosas... ...y... ...como... ...el hecho de que utilicen eso... ...puede estar dañando... ...de día a mañana... ...pueden proponer cosas en ese... ...en ese sentido... ...como alguna cultura... ...y... ...ya básicamente... ...entonces pues... ...creo que ese es lo que hacen... ...eh... ...en Milzen... ...y actualmente... ...como en sus... ...en sus... ...lugares... ...tenemos que nosotros también... ...pensarlos acá... ...como como nosotros... ...en verdad también... ...estamos... ...eh... ...cuestionando nuestro... ...nuestro ambiente... ...y... ...me acuerdo que cuando fui a... ...terminé allá... ...de Milzen... ...eh... ...que doy fe... ...de lo que dice de San Juan... ...es muy... ...muy... 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 ...muy sabroso... ...eh... ...me acuerdo que dijo alguien más... ...que lo va a citar... ...que es como... ...que muchas veces... ...las canciones dicen mentiras... ...porque si uno dice la verdad... ...me lo matan... ...entonces... ...al comienzo... ...me quedo ahí... ...sonando muy fuerte... ...me nace... ...yo quiero... ...sí... ...yo quiero... ...estaba pensando también... ...en este mal... ...la verdad... ...eh... ...y... ...digamos... ...del escenario que tenemos... ...que finalmente... ...se está abriendo... ...muy poco a poco... ...desde el interior... ...digamos... ...desde una espiral interior... ...por decir de algún modo... ...desde nosotros mismos... ...desde nuestras familias... ...hablar temas... ...que eran prohibidos... ...sí... ...Carlos... ...eso fue muy claro... ...con su ponencia ahí... ...y a los de los 70... ...es como esa época perdida... ...mi mamá... ...mi papá desapareció político... ...mi mamá... ...yo tengo 33 años... ...mi mamá... ...hasta hace muy poco... ...me abrió... ...esa... ...esa... ...ese espacio de conocimiento... ...sí... ...es decir... ...yo crecí en un contexto totalmente... ...mediado por unos valores... ...y por una manera de concebir... ...una transformación... ...social... ...desde... ...un punto de vista... ...muy revolucionario... ...digamos... ...que fue la época... ...de los siglos... ...de las guerrillas... ...evidentemente... ...eh... ...pero... ...entonces... ...que... ...como... ...digamos... ...como... ...a... ...a... ...des... ...des... ...tongelar... ...el hielo... ...que genera el miedo... ...justamente... ...es... ...es... ...es silencio... ...es silencio... ...que... ...donde es prohibido... ...que hablemos... ...de la historia... ...de... ...de... ...de la violencia... ...de... ...porque es peligroso... ...tú no puedes saber bien... ...eh... ...quién fue... ...tu papá... ...tú no puedes saber bien... ...eh... ...quién fue tu mamá... ...por qué eres... ...puede ser peligroso... ...para ti... para tu familia y cómo podemos partir justo de ese escenario de descongelar el miedo de que ya no sea prohibido que hablemos de lo que necesitamos hablar para reconocernos en nuestra historieta ese es un punto de partida que nos permite porque no es un perdón por arte de magia, es entender las razones justamente es por construir un sentido de lo que pasa de lo que hemos vivido en ese contexto tan complejo ¿cierto? de amenaza de muerte, de desaparición entonces yo siento o por lo menos estoy viviendo ese momento de descongelar es lo prohibido de poder hablar y reconstruir y entender ese proceso de decir las verdades de entender las verdades y de pararnos frente a ellas como una nueva generación ¿cierto? que está que está también que por lo ha permeado permeada por eso pero que está que tiene unos desafíos en el presente que nos llevan a pensarnos estos conceptos pues desde nuestros puntos de partida que dice la verdad que es una persona uno que dice la verdad lo van a buscar y si usted puede acceder a la verdad pero al final es el peso que está ahí entonces empieza a investigar y apenas usted empieza a investigar usted es una persona que lo va a hacer y la no va a matar ¿por qué? porque dice la verdad entonces uno tiene que decir a qué es mentira para poder sobrevivir en Colombia porque el que dice la verdad hace todo lo mal yo hice una canción llegando a la universidad hice esa canción ¿cómo dice? dice si tú dices la verdad te puedes matar si tú dices la verdad te puedes matar yo siempre digo mentiras yo nunca digo la verdad pero aquí te dice la verdad seguro lo van a matar si tú dices la verdad te puedes matar te puedes matar yo ha pasado en la valla en la región pero aquí te dice la verdad seguro lo van a matar Esa canción la hice llegando a la Universidad Nacional, iba con Andrés Arturo y empecé a hacer esa canción porque yo veía a los estudiantes que hacían de pronto llegaba a que no querían que llegara, pero le dije, entonces son ignorantes, porque se ponen a pelear con los militares ahí mismo cuando usted no tiene que entenderse, si ustedes van a pelear con los militares que vencer, cien allí y cien veces le van a los ricos y impactan de todo lo que tienen y son los militares de dueño, no aceptan y lleguen los imágenes, pero dicen porque este ignorante le da manduco, le da manduco, mata y le da de lo que se pone al final, que son ignorantes, entonces ahí le dice la canción, ¿no? No sé, precisamente, como tú bien decías, lamentablemente, muchos músicos artistas ahora son de entretenimiento, es que sinceramente si tú, nosotros de la música que hacemos, no decimos la verdad total porque precisamente pasa eso, te matan, pero siempre decimos parte de la verdad, o sea, igual, si nos colocamos un hijo, es que se va a hacer, pero es una manera bien como lo dice la compañera, o sea, el hombre lleno también, te da ese paso y se sabe que es difícil y, o sea, tú como persona y como artista que quiere que haya un cambio, tú tienes que enfrentar cosas difíciles, ¿ya? Y hemos hecho canciones que hablan en torno a eso, o sea, la realidad de las cosas, por ejemplo, en otro, hicimos un palenque, en una canción que a todo hombre, la masacre del Villar, ¿ya? Y fue una cuestión que hablamos, la masacre del Villar, fue en el año 2001, 03 de febrero, la masacre del Villar, fecha que conmocionó a mi pueblo entero, la masacre del Villar, allí murieron, puros jóvenes palenqueros, la masacre del Villar, fueron militares, no fueron de Riviera, una cuestión real, pero si uno dice eso y lo canta, ya, te tienen en la mía y entonces te pueden tumbar, pero son algo que, son fragmentos de canciones y composiciones que nosotros hacemos para que la gente no siga engañando, que ha pasado simplemente eso, pero entonces si tú cantas de esa manera, entonces los productos de este evento, no le interesan la música, ¿si? Ok, claro, o sea, esa no es una música para que bailen y para que vivan y para que consuman cerveza y drum, ¿si? Entonces, porque a ellos tampoco les conviene que uno a través de la música, ellos le quedan las personas, y nosotros lo que hacemos con la música, precisamente educando, nosotros somos un movimiento cultural, artístico, pero pedagógico, ¿ya? que muchas personas con lo que estamos haciendo, musicamente hablando, han tenido el amor de querer aprender lengua palenquera, han tenido el amor de querer aprender a tocar música tradicional, se han enamorado de la música, han conocido lo que es palenque a través de la música, pero ya no solo hablamos de palenque sino también de Colombia, porque nosotros somos descendientes de africanos, tenemos sangre africano, pero somos colombianos, no en Colombia, ¿ya? Y desde allí en Colombia estamos hablando también por las otras comunidades que también están siendo afectadas, ¿ya? Entonces, nosotros decimos, en Colombia el conflicto armado ha dado origen al desplazamiento forzado, personas que lo dejan todo y salen huyendo, no me digas que es mentira, que a diario esto se está viendo, salir como un perro de tu comunidad, a la grande ciudad, a vivir otra realidad, ¿sí? Entonces son esas cuestiones que te sacan del pueblo a Bogotá y a donde tú trabajas y a donde tú comas y a donde tú vives, pero el que no ha vivido eso, pues no le interesa esa música que tú haces, porque claro, está en su casa. La gente ni cree que ha pasado eso, porque como son cosas tan difíciles, la gente que nunca ha vivido, que no sabe ni cómo es, no se imaginan, o sea, que tú estés, por ejemplo, en tu casa dándole comida a tu niño y llegué un grupo de personas que digan que tienes que ir de aquí ya, porque te matamos, o sea, o sea, como así. Y si tú no haces, si tú haces caso de eso a eso, me matan. Entonces son esas situaciones que nosotros a través de la música queremos narrar, pero como bien te digo, ¿no? Hay muchos músicos que se han vuelto entretenimiento porque eso es lo que el mundo y Colombia quieren, que tú cantes porquería, ya, y que tú trago, que tú digas como Maluma, cuatro babies, yo se lo entiendo la una y la otra me lo chupí, la otra pues... Entonces a nosotros no nos interesa eso, a nosotros no nos interesa eso, entonces lo que pasa es que si tú cantas de esa manera, como te estoy diciendo, tú no tienes cabida y no tienes posibilidad en los eventos culturales, posibilidades comunes. Yo quería... Reversión final. Yo quería, sí, bueno, yo quería agregar... ...y dar la palabra a alguien que también me da en la cabeza. Reversión final. Reforzar o como enfatizar en este tema de la educación y de la pedagogía, también como un gran escenario donde nosotros como artistas estamos, o como artistas e investigadores nos estamos también, digamos, tomando la palabra, donde tenemos a cargo procesos de formación de músicos que están abriendo sus realidades a otros contextos, que están analizando las músicas desde otros puntos de partida que los confrontan directamente. Entonces creo que la educación y la transmisión del conocimiento y la manera, digamos, en la cual se lleva a cabo, también tiene, digamos, que resalto ese trabajo, o un escenario de construcción también importante. Bueno, bien, vamos a hablar... ¿Por aquí? Ah, ok, pero muy contentito quería resaltar que hay muchas formas de decir las cosas y de reivindicar la cotidianidad. Ese me ocurre el ejemplo de una canción de Comín de San Juan, en la cual se reivindica el orgullo de tener el afro, el pelo no peluqueado todo el tiempo, que un poco lo viene del adoctrinamiento de que está más llevado el pelo al corotado afro. Y pues ellos como que reivindican eso en una de sus canciones, reivindicar el audio local, esa cotidianidad y el valor político. Y una anécdota es que hicimos una canción con Neto, en la cual comenzamos, Neto no participó en esta, a reflexionar sobre los problemas en palenque, y en un momento me dice Faika, también palenqueo, si hacemos esa canción aquí, así usted no puede operar palenque, porque nos llevamos que había ollas en palenque, y bueno, un montón de cosas. Y entonces dijimos, ¿cómo lo hacemos metafóricamente para poder decirlo? Un poco no hubo mentira, pero la verdad disfrazada, dijimos, sacamos lo de los problemas del mundo. Y al final hablamos de los problemas del mundo y metafóricamente se habla de las drogas, del consumo y demás, pero pueden mirar esa canción, ahí yo ya otro donde colaboramos, por ejemplo, que se llama El problema en palenque. El problema en palenque. Bueno maestro, su reflexión final. Gracias. Bueno, a mí me parece, este tema que estamos hablando acá, conflicto, reconciliación, música, digamos tiene todo que ver con lo político, ¿cierto? Y tiene todo que ver con la música, ¿sí? Digamos, aquí se está hablando, por ejemplo, de las músicas espectáculo, ¿no? Sí, lo que llamamos muchas veces, pues, músicas poco populares, ¿sí? Músicas vinculadas a la industria, o digamos, cuya razón de ser es estar vinculadas a la industria y tener un público masivo. Hay otras formas musicales, ¿no? Estas formas masivas muchas veces responden a lenguajes internacionales o a lenguajes nacionales que ya han pasado por unos procesos de mediación de muchas décadas y están muy separados de sus realidades locales, ¿sí? Aquí nos reúnen hoy en día las músicas colombianas, ¿sí? Y nos reúnen las músicas regionales, ¿sí? Entonces, ahí todos estamos de acuerdo con eso, todos tenemos eso en común. Lo otro, digamos, para poder entender esto de una manera un poquito más compleja, también hay que pensar que la música no es solo sonido, ¿cierto? Una música, claro, es sonido, el sonido musical, pero una música también es las ideas sobre la música y los comportamientos que se llevan a cabo alrededor de estas prácticas musicales. Si pensamos la música de esa manera, no solo como sonido, sino también como concepto y como comportamiento, no podemos desligar de la idea de las músicas regionales colombianas la idea de que existen en unos contextos de marginalización y muchas veces de conflicto armado. Estas músicas que nos llaman la atención, que nos traen hoy acá a este conversatorio, a los conciertos, a los talleres, son músicas que vienen de unos contextos complejos, prácticamente todas, prácticamente todas. Entonces uno como músico tiene, como músico que no es de esa región, uno tiene una responsabilidad muy grande si se va a aproximar a estos lenguajes musicales, ¿sí? Digamos, la responsabilidad no es únicamente aprenderse bien la música, el sonido musical, aprendérselo bien y poderlo representar bien, sí, eso es una cosa, pero cuando uno está aprendiendo de una persona como Emil, dicen, cuando uno va a los pueblos, cuando uno aprende de personas que realmente tienen, digamos, una experiencia muy grande en este tipo de saberes y que nadie más las tiene, uno asume inmediatamente una responsabilidad, no solo como aprendiz, sino también como una persona que está en una posición de privilegio, ¿sí? Aquí todos estamos en una posición de privilegio, todos, ¿sí? Por el hecho de estar en Bogotá, solo por el hecho de estar en Bogotá, ¿cierto? Ya por ahí. Entonces, esa posición de privilegio, tenemos que ser responsables con ello. ¿Cómo? Eso ya es problema de cada quien. Cada quien verá qué hace. Yo he tratado de hacer discos, yo he tratado de hacer giras, yo he tratado de hacer muchas cosas, ¿sí? Para que exista una relación democrática, horizontal con estos saberes, ¿no? Una relación que es la relación que ha existido siempre, hablando de colonialidades, ¿cierto? Que es la relación, porque es que la colonialidad no solo, digamos, Europa y Colombia, sino que aquí mismo dentro de Colombia hay unas colonialidades que persisten, que tienen que ver con el color de la piel, con la región donde vivimos, con el nivel educativo, son persistencias de esa colonialidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso, saber dónde estamos parados y saber cómo vamos a asumir ese compromiso político, no con la música, porque la música es algo abstracto, sino con las personas. No se trata de las músicas, se trata de los músicos. Los músicos que son quienes en realidad llevan a cabo esos procesos. Y uno como músico tiene un público, uno siempre tiene un público, y uno tiene que aprovechar ese público que tiene, ¿sí? Uno tiene que aprovechar que a uno como músico lo escucha, ¿sí? A uno va hay una cantidad de gente que va a bailar o a lo que sea, ¿sí? Pero ese es el espacio de uno, es la tarima de uno. Y ahí uno puede aprovechar, entre otras, para dar un mensaje, ¿sí? Entre otras. Bueno, muy bien. Hemos llegado a mirar entonces de este cuarto conversatorio la hibridación cultural y la reconciliación, la relación de la música y nuestros conflictos. Pues a nuestros invitados, muchísimas gracias, maestro Mince Pacheco. Un placer. Vamos a decirle algo. Nosotros, la gente, que estudia, chévere, muy chévere, muy bonito. Pero cuando estudiamos, pensamos la cultura. ¿Por qué? Lo primero que empezamos a aprender es la forma como se habla en el local. cada pueblo apenas porque cuando usted estudia usted ya se vuelve huya picadora como hablamos como se habla cada pueblo tiene una forma de hablar cada pueblo ustedes pueden ver otro pueblo más de aquí cada pueblo así que perdemos la cultura cuando estudiamos más que todo la música ya no no decimos las palabras decimos las palabras decimos las palabras ya con palabras muy ya no las decimos confiadas que es la que nosotros nos enseñamos a nuestros papás ya un álbum puro o una hoja habitadora entonces ya a llegamos a la casa pues mamá no ya estamos perdiendo ya la tranquilidad y yo quiero decirles a las a las personas que estudiamos música que no pierdan nunca su forma como la enseñaron podemos si no porque usted tiene que cantar así yo te canto así pero hay palabras que vas a decir y no te sale bonita pero si la dices golpeada te sale bonita y te sale mejor en la canción entonces tú la dices muy fina no te sale no te da una palabra una palabra flaca si entonces pero si la dices golpeada te da la palabra para decir hables como hables pero si la dices golpeada te dice pues no eso te lo está yo le estudio que tienes que hablar todo flagipo entonces no ahí dije eso eso hay que valorarlo porque a veces lo tenemos y después y después entonces esos conteños cantan así entonces el jeilo busca a la calle porque la música de la calle es la que enseña al que estudió música callejera esa te enseña todos los tropiezos que tenía el de la calle para aprender comiendo tierra comiendo criado lo que sea entonces ese te lo enseña muchas gracias aplausos 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 permiten una intervención de música al final ay si ee bueno es mmm una gran coincidencia todos de pie con una mano en el corazón entonces es una gran coincidencia que estamos celebrando es un pianiste año entonces no sé si usted tenga una canción especial porque nosotros sí también sí bueno estamos estamos ahí yo he hecho una traducción eh o he escrito ahí comprando el lenguaje con el que era pero bueno cantimosamente usted no se lo sabe será yo cantando el lengua y después ustedes lo cantan en español sí 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 entonces dice chum 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 Pafroneto Arrochería Pavo Que yo Pina Pavo Nulunga Arrochería Pafroneto Arrochería Pavo Regresamos aquí Cumpleaños Saura mesmo Cumpleaños Certe Pai Lala Pavo 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 Certe Pavo Lala Pavo Lala Lala Pavo Lala Pavo Aplausos Aplausos